Hola, ¿qué tal? Soy Roberto y hoy día les traigo una historia de un personaje que me parece lo más interesante de toda la historia. Se llama Alcibiades. ¡Ay, Roberto! ¡Qué aburrido! ¿Quién será Alcibiades? Bueno, Alcibiades tenía esta particularidad de que era un brother que era muy, muy, muy churro. Pepasa, 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 pero era re burro. Así es la historia del pato. Alcibiades era un ateniense noble y en esa época si tú nacías rico, entrabas de frente a gobernar. Entonces eras parte del consejo que gobernaba Atenas. Alcibiades además era estudiante de Sócrates. Entonces, como todo estudiante de Sócrates, era súper buen orador, tipo apriesta. Pero resulta que lo chistoso es que Alcibiades era súper, súper churro. Entonces paraba tirando en prostíbulos con mujeres y lo sacaba y se iba con Sócrates al gimnasio y se tiraba a los robos del gimnasio porque no tenía bandera para nadie. Entonces la mayoría de cuadros o esculturas artísticas del Alcibiades son con Sócrates sacándolo de un sitio para que no esté borracho o no esté tirando con alguien o no esté metido en algún tipo de vicio. En la época del Alcibiades, cuando ya formó parte del consejo de Atenas, estaban en plena guerra de Peloponesos. ¿Qué es eso? Es la guerra entre Atenas y Esparta. ¡Esto es Esparta! Y todos los pueblitos que estaban entre ellos tenían que elegir un bando. Entonces era una guerra que duró años de años de años de años. Estaban planeando cuál iba a ser la siguiente movida de Atenas contra Esparta y llega este general que es muy capo, un viejito pero así genio, que se llama Demóstenes. Y entonces él ya con un plan que dice vamos a cagar al mayor aliado de Esparta en este momento. No sé cómo se llama ya, pero ¿se acuerdan? Es la isla de Sicilia, a la izquierda de Italia, queda a la derecha de la islita ya. Y en esa época Atenas tenía la fruta más grande. Entonces el plan deductivo de Demóstenes era hay que chapar a la fruta ateniense, vamos acá, llegamos a Sicilia, rodeamos como nace la ciudad y bajamos a nuestra gente a la tierra y rodeamos por otro lado y los encerramos y los dejamos sin comida, ni materiales, ni nada para que se arrindan y se mueran. Entonces todos, ¡hey! ¡Qué buena idea de la puta! Ahí hay que hacer eso. Mañana así aprovechamos nuestra superioridad naval, porque nadie tiene una fruta como las Atenas. Y, puta, ahí hacemos una vaina súper rápida y privamos a Esparta de su mayor aliado. Pero nadie contó con qué iba a pasar esto. Y uno se levanta, este brother así, chapadaso, pespasa, ¿qué tal si día es? Y dice, ¡ay! Yo tengo una idea alternativa, no sé qué les parece. Y todos, ¡ah, claro, claro! ¿Qué calor hace, no? Y se saca el polo y toda la gente, puta, está escuchando lo que dice el brother y dice, ¡ah, no, esto! Ya, mi plan es parecido. Vamos a la isla de Sicilia, pero en vez de ir para acá, donde está la ciudad, damos toda la vuelta, dejamos ahí la fruta, bajamos y íbamos caminando a través de toda la isla hasta llegar a la ciudad y después lo rodeamos por tierra. Y en el camino le vamos decidiendo a todos los pueblitos que estén ahí que se vayan a volver nuestros aliados para poder cagar este brother. Entonces Demostren le dice, ¡puta, bro, qué malo tu plan! ¿Qué estás pensando? Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, pero la gente, ¡ah, no! ¡Al Sicilia, al Sicilia! Y, puta, todo el mundo quiere el Sicilia eso. Entonces Demostren es como que, ¡puta, en verdad van a mandar toda la mierda! Pero el Sicilia es feliz porque, puta, le habían hecho caso, manias. Entonces, dicen, ¡y tú vas a ser el nuevo general! Y no Demostren es, puta, ahí votan al viejito. Probablemente por feo. Bueno, Demostren es en verdad, era un pata ejemplar. Entonces, va donde el Sicilia es, después del árbol, ¿no? Y le dice al cholo, en particular, pecar una vaina. Nuestra fortaleza es la flota ateniense. Y en tu plan no lo estás usando. Lo estás usando nuestra gente de a pie, manias. O sea, los soldados que latean. O sea, debe hacer que lateen por toda una isla, que es como una semanaza de caminata. Y le vas a reclutar a los pueblos que sabes que no nos quieren. Entonces, no vas a reclutar a mucha gente. Uno y dos. Con estas dos semanas de caminata, le vas a avisar a los enemigos que estamos yendo. Entonces, no tiene mucho sentido. Es fácil, no vayas, ¿me entiendas? Del Sicilia le dices, ¡hmm! No, ya sé. ¿Qué pasaba? Hermes es el dios de los mensajeros y el que te cuida en el camino. Entonces, tenían que tener a Hermes de su lado para poder hacer todo el trámite hasta Sicilia. Tenían unas estatas particulares que se llaman los Hermes, que son unas estatas súper raras. Es la cabeza de un hombre, un rectángulo de cuerpo, y en medio del rectángulo, el pipilín. Esos son los Hermes. Y esos son los que te protegían, y eran el buen augurio de Atenas, en la guerra y en los viajes. ¿El Sibíades? Bueno, no. No voy a decir el Sibíades porque en teoría no se sabe quién fue. Pero el día siguiente aparecen todos los Hermes con el pipilín roto. A todos les había martillado el pipilín la noche antes del viaje, y aparece el Sibíades borracho, hecho mierda, tirado en la calle. Y todo el mundo es como que ¡Ah, ya ha sido tú, man! Y el Sibíades, ¡Ah, sí! ¿Tus cámaras dónde están, man? No han inventado todavía, así que no tienes ninguna prueba. Entonces, el Sibíades como que ¡Pfff! Ya no hay expedición, ¡Qué pena! Pero los Atenienses dicen ¡Ay, no, brother! Fácil, sí, estamos todos acá. Vamos bien, ¿tú man! Y viene de Mostenes y le dice ¡El Sibíades, puta! Te cagaste porque lo tienes que ver en el consejo de Ateniense. Sospecha con todo que eres tú el culpable de haber roto los Hermes y habernos cagado el augurio. Entonces, yo que tú, puta, me escondo. Y el Sibíade dice ¡No! Tú que yo, yo me largo mismo, voy a mi expedición a Sicilia, se suba a los barcos y se lleva toda la fruta Ateniense a Sicilia. Porque no lo agarraron a tiempo. Entonces, viene el consejo ateniense y le dice ¡Demostra a la puta! ¿Cómo lo vas a dejar escapar, puta madre? Y le dicen ¡No! ¿Sabes qué? Tengo una idea. Anda tú, agarra el Sibíades, nos lo mandas de regreso para que nos juiciemos por haber roto los Hermes y tú lideras la guerra, ¿sabes? Y Demostra es como que ¡Ah, qué buena! ¡Puta, ya! Y mi plan y lo rodeamos con la flota Ateniense a puta toda su potencia y la puta madre. Y dice ¡No, no, no! Vamos a usar el plan del guapo. Olvídate. Tu plan no me... ¡Feo! ¡Puta! Demostra es como... ¡Puta! Ya, pues... Bueno, Demostra va, se encuentra con el Sibíades antes de que lleguen incluso a Sicilia y lo manda de regreso. Tras hacer la corta, he mencionado a Demostra porque es la víctima de la estupidez de Sibíades. A pesar de que sea... Es la balanza, ¿no? Es el guapísimo bruto contra el viejito sabio feo, ¿verdad? Bueno, finalmente en esta de acá Demostra y todos los Atenenses que van se mueren. Entonces, ahí acaba. Mientras tanto, Sibíades estaba... Lo rodean los tombos y le dicen tipo ¡Ya vamos a navegar de reglos Atenas! Sibíades dice ¡Ya! Pero ¿sabes qué pasa? No es por malo, pero tus barcos son súper rústicos y yo soy súper millonario y soy súper guapo y súper fuerte y súper musculoso. Entonces, vayan ustedes en sus barcos y yo voy a ir en mi barco de lujo que es digno de mi belleza, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, yo lo sigo, lo vamos a decir y no pasa nada. Bueno, y los patas no ven ningún problema con el plank, ¿no? Porque probablemente el Sibíades estaba flexionando el bíceps y entonces los chibolos se quedan mirándolo y es como que no te vamos a poner ningún perro. Van a todo en tu barco y nosotros en el nuestro. Entonces avanzan y van planqueándolo pero en eso el Sibíades empieza a ir más lentito y luego es como que ¡Oye! ¡Anda más rápido el Sibíades! ¡Ay! Un ratito, un ratito, ahí voy. Y sigan andando y una vez el Sibíades está mucho más atrás voltea y se escapa y no lo chapan. Pero, ¿a dónde se escapa el Sibíades? Se va directamente al embajado de Uruguay como buena prista que es, ¿no? No, mentira. Probablemente el embajado de Uruguay también le dijo que no. Entonces fue a Esparta con el enemigo. Entonces el Sibíades llega a la orilla de Esparta y ya los espartanos y dicen ¡Oye! El general Sibíades se la tenía en ese malo y, puta, ese día es ¡Ya! Mueve el pelo es como que... Pero, a ver, he venido acá a formar parte de la corte espartana porque les voy a contar todos los secretos militares de Atenas. Entonces, corte A al Sibíades sentado, puta, entre el rey y la reina de Esparta, puta, como el doble más noble de todos, puta, les cuenta todo el plan de la convivista de Isilia y, puta, los espartanos mandan a su gente y se va el rey de Esparta liderar la expedición y aplastan al ejército ateniense, ¿no? Solamente para que sepan, 5.000 soldados mueren en esta guerra de Sicilia, atenienses. La población total de Atenas será de 25.000. O sea, el brother, gracias a el Sibíades, un quinto de los hombres atenienses, no, un quinto de la población ateniense desaparece. Pero ustedes deben estar diciendo ¿por qué dice que el Sibíades es burro se la ha resuelto re bien? Cada vez que ha hecho una cagada la ha resuelto. No, el Sibíades es burro. El rey de Esparta estaba en Sicilia por un año y medio y de pronto la reina de Esparta sale embarazada. No le voy a decir de quién ya, pero da luz a un bebé ¿qué pasa? Pues ese bebé levantaba con la mirada nomás. Entonces el rey de Esparta manda una carta a el Sibíades y le dice estoy yendo de regreso brother y te voy a chapar acá. El Sibíades dice claro, acá te espero maldito, a ver, te espero acá parado sin polo. Pero el Sibíades no es así, pues no, entonces agarra su barco y se escapa. ¿A dónde se va el Sibíades como buena prista? Y a Persia no es que sea el enemigo de Atenas o el enemigo de Esparta, pero sí el enemigo de Grecia entera, ¿no? Persia quería conquistar todo Grecia. Pero una vez más es la misma, ¿no? Llega, empieza a conversar con todos, se usa a todo el mundo y termina siendo miembro de la corte de Persia y le cuenta los secretos militares de Esparta y de Atenas que son las principales ciudades y entonces queda súper bien parado. Pero es Sibíades. Entonces, luego de una serie de bebés poco persas y muy muy guapos, la gente empieza a perseguir al Sibíades y entonces el brother empieza a tantear y manda mensajes y cartas a ver a dónde puede irse, a dónde creen que fue. Mismo Alan García regresó a Atenas para, probablemente porque había pensado que sus crímenes se habían prescrito. Regresó, lo recibieron acá y Atenas es el pueblo peruano, pues como cuando votaron por Alan García de nuevo en el 2006 y a Lesba vendría al Sibíades y le dicen ¡ay, qué suerte! Estamos buscándote porque queríamos que sea general de todo Atenas y luego lo en general. Entonces, los pocos que tenían estaban navegando en el mar Egeo y se enteran que la fruta entera espartana está llegando a cerrarlos. Entonces, el Sibíades junta su consejo de generales y le dice tipo ¿qué hacemos? ¿Alguien tiene algún amigo cerca que tengan mercenarios o barcos para poder ir? Le dice ¡Va a ir, uno por allá, dos parás para abajo! Le dicen ya, el Sibíades va a donde su barco y le dice le dice a uno de sus marineros ¿sabes, Cholo? Una cosa, voy a quitarle un toque pero escúchame, no muevas nada ni hagas ninguna señal bélica porque Esparta nos va a atacar y nos va a matar. Entonces, quédate acá hasta que vuelva, ¿ya? No toques nada de nada, de nada. No digan nada, no muevas ni un centímetro largo. Pero, ¿a quién se lo dijo? ¿Al vicendirante? ¿Alguno de sus generales? No, se lo dijo a su marinero. Entonces, el Sibíades se va y a los dos minutos su barco se mueve en señal de ataque a Esparta, los dos los siguen y Esparta destroza la flota teniense. Bueno, parece que después de eso, ahí Alcíades desaparece un toque de la historia, deja su pasado a prisa atrás y decide retirarse. Entonces, se autoexilia en su castillo en París. No, dirá, en su castillo que queda tipo al sureste de Grecia y vivió ahí el resto de su vida en relativa paz. ¿Cuándo aparece de nuevo Alcíades? De la nada aparecen 200 mercenarios rodeando su castillo y le dicen Alcíades nos ha mandado a matarte, no sabemos quién. Así que vamos a incendiar tu castillo contigo y con tus hijas adentro a menos que tú salgas a enfrentarnos. Esca hay dos versiones, ¿ya? En la más baja sale Alcíades con una chaira y empieza a cuchillarlos a todos y generalmente matan a Alcíades y en la otra sale, saca su chaira y le cae una lluvia de 200 flechas encima y Alcíades se muere. Pero se muere flechado por 200 personajes. En conclusión, la idea de este pata me parece fascinante, ¿no? O sea, hizo siempre lo que le dio la gana apoyándose nada más y nada menos que en su físico y la gente le aplaudía todo y no le cuestionaban nada solamente porque era súper lindo. Y no, parece que aparentemente no hubo consecuencias en ningún lado, ¿no? Porque se salvó de todas, menos de los 200 flechas. Esa historia hizo que me di cuenta que esta frase es como la belleza interior es la que importa o lo físico no es lo que prima. En verdad es un tremendo engaño, ¿no? Parece que puede ser un burro, burro, reburro y puede salirte con la tuya, ¿no? Y en esta vaina de la balanza, la verdad, sigue súper churro y un bruto pues cagarle la vida a un genio como de Móstenes que era un genio con experiencia militar y... pero era feíto. Entonces nadie lo escuchó y no solamente no le salió su plan sino que se murió a consecuencia de que la gente escuchó más el churro, ¿no? Entonces, llegando a la sección de la elección del día, ¿cuál es la elección del día? No vale la pena esforzarse porque siempre puede venir un bruto pepasa y dejarte en la ruina por más brillante que seas como el Sibíades que ha reunido de Móstenes sin ni siquiera darse cuenta, ¿no? Entonces, ahí acaba la historia y denme like, suscríbanse, YouTube y Facebook e Instagram y háganme famoso y gracias. y gracias.